Termina aquel romance tan divino Te dejo con tus entes favoritas Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no, ya no me necesitas No quiero ser culpable de un locas De rosas tu camino está cubierto Y en cambio yo me pierdo en el locas Estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle el moñonero a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Te veo las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle el moñonero a mi guitarra No vuelvas a decirme que te duele Porque eso sí te juro que me mata Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez te lleve el serenato